3000 personas aproximadamente me están llegando desde la zona de Calca nos reiteran ahí, entre aplausos de algunas personas son de cien de minivans, vehículos, no hemos visto muchos camiones pero si más minivans que se hacen presentes desde Calca 3000 personas se están aproximando a la ciudad imperial de Cusco para sumarse estas medidas de lucha el día de hoy viernes llevando la información en vivo desde esta parte de la ciudad en esta oportunidad reiterarles aproximadamente 3000 personas llegan desde el sector de Calca estamos en avenida Coyasuyo que colinda con Recoleta muy cerca al mercado de Rosaspata continúan, continúan llegando las minivans de nuestros hermanos calqueños también Yanatile nos han indicado en primera instancia que está haciendo ser presente pero en su mayoría de Calca alrededor de 3000 personas llegan en decenas y decenas de buses que están perdón, de minivans en esta oportunidad vehículos, combis también algunos buses y vemos un par de camiones también que llegan a esta hora de la mañana amigos de la Rantiesa sin Cusco este es el panorama que se vive todos están sumándose a la medida de lucha contra el gobierno de Dina Boluarte que no según el premier Otárola no quiere renunciar a la presidencia de la república eso se ha manifestado el día de ayer los hermanos calqueños también se suman a esta medida de lucha y hemos tenido un fallecido en Cusco también un hermano anteño dirigente anteño que ha fallecido en las protestas muy cerca al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete y este es el panorama se hace presente nuevamente la provincia de Calca en la ciudad imperial del Cusco